Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo vlog Si es la primera vez que ves un vlog de este canal Me quiero presentar, yo soy Paul Y te invito a que el día de hoy me acompañes en mi viaje a la ciudad de León, Guanajuato Y que vives la experiencia conmigo de este viaje Alrededor de todo lo que sucede en un video de Fútbol al Chile ¿Cómo están? Maldita sea, aproximadamente son las 8 o 50 de la mañana más o menos Y estamos saliendo tarde, la idea era salir tipo 7 o 8 de la mañana Pero bueno, se hace lo que se puede cuando tienes una niña de 2 años Y cuando te levantaste para llevarla a la escuela temprano Toda la semana las cosas se complican Hola amor Hola ¿Cómo vas? ¿Estamos estresados o no? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy de mal humor ¿Por qué? Porque Fran se levantó mal, no para de gritar Vos te levantaste tarde y ahora estás apurado Lo de siempre, vean otro vlog y la misma mañana de siempre Paul, hay que irnos a las 8, subirnos al auto Paul, 8 de la mañana, roncando hoy ¿Estamos de buenas o de malas para un video? Ah, el conejito Como siempre se los digo, no es lo mismo viajar solo A solo con tu esposa o tu novia o tu pareja o quien sea, güey Amigos y demás Como cuando viajas con niños porque todo se vuelve al doble Todos los bultos son al doble Tienes que llevar este tipo de cosas, este tipo de cosas, este tipo de cosas Por otro lado andamos muy del Madrid el día de hoy Yo ya traigo todo, mi computadora, la cámara, las pilas, una pila recargable, los lentes Porque si no, no veo absolutamente ni madres Ah, ¿qué hacías en mi estudio, Milo? ¿Cómo está este perrito? ¿Cómo está? ¿Cómo está Mili? ¿Cómo está Milito? Y de este lado tenemos la carriola que se tiene que armar porque estaba sucia Una maleta que se ve muy grande, vamos solamente un día, pero bueno, es lo necesario Y está absolutamente todo listo, ya está todo cargado, ya viene Francescoacuac Hola, diles hola, diles hola, muy bien, ya estamos más de buenas Juli aquí anda cambiándose y nada, bros, ahora sí, vámonos Se supone que vamos a ir alrededor de 3 horas No sé por qué traigo voz de Lolita Ayala Como 3 horas en teoría, güey, así que tenemos que andar llegando 12, 12 y media Estamos ya en el elevador El hotel se ve bien, se llama Hotel Stadium Y por obvias razones Stadium 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 Hotel Y por obvias razones me interesaba que nos hospedamos aquí Porque está literal, ¿a qué te gusta? ¿Al lado? ¿200 metros? 100 metros del estadio, o sea, nada, caminando Así que bueno, es importante para mí llegar, editar rápido y poder subir De hecho, creo que voy a editar aquí abajo O sea, ahí me van a prestar el internet de una compu y ámanos Vamos a ver qué tal está la habitación Claro, de hecho, Julieta me dice, mira, de acá se ve y vean Ahí está el estadio de la fiera Ahí anda, o sea, el güey que anda arreglando el aire acondicionado Ahí se pone a ver el partiduki Ok, bueno Vamos a abrir Nos vamos a encontrar con un espejowa Después tenemos aquí un pequeño lavamanos Abriendo esta puerta está a nuestra izquierda un baño chiquito Pero funcional, a ver, para menos de 24 horas que vamos a estar en la ciudad Queda perfectísimo Trajemos la carriola, por supuesto Y entonces, tenés un closet Entras Está Francescoacua que esperándote Está Julieta Y habíamos pedido una king size Pero bueno, nos dieron dos camas, creo que son matrimoniales Así que bueno, es lo que hay Si no tendríamos que haber esperado mucho más Tenemos un pequeño reflejadorcito Un escritorio, muy lindo Me gustó, te gustó amor o no Cumple con la función de que estés cerca Claro, el estar cerca del estadio era lo que nos hacía Que fuera clave Y aquí tienen a la ciudad De León, Guanajuato, al menos una pequeña parte De ella, ahora debo platicarles que Esta es la cuarta vez o tercera vez que yo Vengo a León, es mucho más factible venir Manejando desde Guadalajara Que se hicieron dos horas cuarenta más o menos No les dije la hora, pero son ahorita la una La una cinco, hubo mucho tráfico Al salir de Guadalajara, que venir desde Ciudad de México Que si es un putizón en carro La verdad que si, así que bueno, vamos a comer Y tengo que subir las stories de los ganadores De los boletos, si se quieren ganar boletos Esténse al pendiente de Instagram porque tengo que ya anunciarlos Ya, 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 vamos ahí Esa es la comida de Francescoac Que es un fettuccine, ¿no amor? Un espagueti Fettuccine Alfredo Un mini fettuccine Un mini fettuccine Nos pedimos nosotros una empanada Y carne, así que ahora debe de llegar Julieta pidió una bestialidad de comida ¿Quién la pidió? ¿Tú la pediste? Tú la pediste Tenemos empanadas Tenemos papas a la francesowa Julieta pidió un kilo de carne Hazme el favor, un kilo de arrachera Es lo que se pidió Y obviamente pues ya la ensalada Y allá el espagueti de Francescoac La empanada está Deli No obstante Se pidió unos churroguas, güey Nos dijeron que esto es dulce de leche Crema de licor 43 Y chocolate Algunos centímetros más tarde Donde Francesco estaba jugando En el restaurante Estaba jugando con una madre como de doctor ¿Cómo se llama el... No sé qué copio? Las madres estas con las que escucha Coméntalo en los comentarios Ya dije, no, no Allá afuera venden Vente, vamos, vamos Para que no llore, güey Bueno Me hizo venir a una tienda de juguetes, güey Para comprarle un juego Porque no se le olvidó Ahí está Toc, toc, toc No mames, güey A ver No mames, güey El chistecito, güey Esto es el chistecito No te lo puedo creer, cabrón Pero que yo pensé que se le iba a olvidar No que íbamos a tener que venir por algo de 400 Lo demás, solo quiero esto No pueden sacar lo demás Si me cobran por separado este A esta le gusta todo Y te digo algo Le va a encantar la valija del doctor Paul se quiere pegar un tiro Porque va a tener que gastar 480 pesos Porque le prometió a la nena Que le iba a comprar el del doctor Saliendo del lugar donde comimos Güey, qué chico Ay, no, no Qué gracioso Bueno, pero portate bien Porque papá te está comprando el del doctor Cortate bien Pensé que a Juli se le iba a olvidar lo del café también Y tampoco se le olvidó Bueno, ya salimos de la plaza Estamos por ir al hotel Y no superó el clima O sea, le digo a Paul Que a Fran le traje un abrigo Pensando que iba a hacer calor Trajimos traje de baño Trajimos bloqueador Le traje shortcitos Le traje vestiditos Nos acabamos de dar cuenta Que a Fran Hay que comprarle un trago Para ella sola Yo me elegí uno Para tomar con Fran Y tomé Nada Ni un sorbo Nuestras aventuras continúan Cuando Cuando estamos afuera Güey Sentados en el piso Porque las llaves de la habitación No abren La puerta de nuestra habitación Digo, normalmente siempre pasa Como que alguna de las dos tarjetas Se tripea Y no te dejan entrar Pero güey Ya bajé Y tardó un buen elevador en subir Tardé como 10 minutos Y cuando subí Otra vez no hablé ninguna Entonces Ay, pero bueno Bueno, les quiero contar Y esto obviamente No fue lo mejor del mundo Y no pude grabar nada En la previa del partido Pero bueno Ya se acabó Vean El estadio está completamente vacío Me tengo que ir a editar Vean Nada más aquí me encontré Chele no me grabes Espérate Ponte contra luz Ah, Chele no me grabes Americanista de closet Güey Es cierto Muy bien Ya grabamos cada uno de nosotros Nuestro respectivo contenido Nuestros videos Perro gusto Siempre coincidir con este perrote Con este cabrón ¿Por qué? Porque me invita a las chelas Bien Yo le tenía el marcador Ah, tú dijiste uno a uno Güey Pues le van los pumas Siempre piensa en mediocridad ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Ay, se viene Marcello Para la banda Marcello para la banda Y por este lado tenemos A Rivanzuki De mi corazón ¿Quién una goleada en FUT Champions? Rivanzuki ¿Quieren que los humillen en Rivals? Rivanzuki ¿Cómo estás güey? Triste ¿Por qué güey? ¿Te robaron? Era para ganar ¿Era para que ganaran? Con uno más Era para ganar Rivanzuki fue mi invitado El día de hoy Para este partido Así que bueno Vámonos ya a editar el video Y ahorita les cuento Qué pasó Y por qué no tienen clips Después de lo de la comida Y el juguete de Franchi ¿Por qué no han tenido clips Hasta este? Ahorita les cuento Bueno, papá Les platico Yo siempre cargo Con dos memorias ¿Qué es lo que pasó? Quería aventajar un poquito El video de fútbol al Chile Con las tomas del color Y la música Ya saben Pero Y eso fue alrededor De las 7 de la tarde Que estábamos ya en la habitación El problema güey Fue cuando Me di cuenta Que en la cámara Existían los archivos Que grabé Todo lo que vieron Todo lo que vieron Durante el día de hoy Pero cuando lo metí a la compu No estaban esos archivos Pero no aparecían con error O algo por el estilo No existían No aparecían como si no existieran Lo volví a meter a la cámara Y sí estaban Entonces imagínense Me estresé cabrón Agarré la otra memoria Que traía La metí a la cámara Y aparentemente Esta sí va a funcionar Si no Se va a subir muy tarde El video de fútbol al Chile O sea este Y es lo que me preocupa muchísimo Y me estresa muchísimo Como ya les he contado Que me estresa este tema De la chamba Así que bueno No me queda otra más que llegar Editar rápido Antes que pueda Intentar subirlo También antes que pueda Pero lo más importante Que estén los clips Los otros wey Quizás en el video de fútbol al Chile No habría tomas De la autopista Y de la carretera Y demás Pero bueno Es lo que hay wey A veces este tipo de cosas pasan Si alguien sabe Cómo arreglar esto A ver si me diría bien a entender Coméntenlo Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Porque ahora no tengo idea De qué sucedió Porque los archivos se reproducen Y todo viene aquí Pero no existen Cuando meto la memoria a la compu Muy extraño Bueno papá Ahora les cuento Ahorita no puedo prenderlos Porque Franchi está dormida Jolita está acostada también Pero bueno No puedo hacer mucho más Nos vemos mañana Esa luz que ven al fondo Es la compu Me voy a poner a editar Y a subir el video Así que bueno Mañana ya platicamos más Sobre lo que pasó con las memorias Así que nada Buenas noches papus Y nos vemos Al día siguiente Buenos días a todos Bueno Ayer me puse a editar No pude subir el video No porque no quisiera Sino porque se me hizo tan tarde wey Con el tema de las memorias Que andaba super No sé wey Fue raro Y luego no podía editar Porque despertaba Franchi Y tenía que escuchar Editar con un volumen bajito No 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 Fue un desmadre Pero al final wey Se iba a subir el video A las 1.40 de la mañana Y dije wey Yo sé que hay gente despierta Pero la mayoría de la gente No está despierta a esta hora Y eso obviamente a mí me afecta Con el tema de YouTube Así que dije bueno wey Sabes que Mejor que mañana Les llegue la notificación Y que más gente le pique Cuando les llegue Y por eso wey Por eso lo subí hasta ahorita A las 9 Hasta las 9 de la mañana 9 en punto Así que vámonos a desayunar Y ya prácticamente llegar A hacer las maletas Y hacer el check out Porque ya no nos quedó Mucho tiempo Bueno estamos entonces Aquí con una frutita Dos jugos Yo soy amante del verde Me gusta bastante Te agarraste un desayudo No muy aburrido Hay chilaquiles Hay hot cakes Hay todo Hay omelettes Ah hot cakes No me veo donde hay hot cakes Te los hacen al momento Ah igual y luego pedí para Fran No quieres no Igual sí Pero estoy bien correcto por ahora Y tú Estabas muerta de hambre Francesco ¿Estás comiendo ya? No No Bueno Les quiero contar El buffet Por supuesto no es el más grande Que he visto Pero si es bastante completo Tiene desde tus jugos Tiene desde tu fruta Tiene desde la comida Pues un poquito más pesada ¿No? Salada Que hay bondigas Que chilaquiles De ese lado tenemos Este hot cakes Omelettes Y demás Así que Bastante bien Bastante bien Te encuentro que mi fruta Se veía horrible Así que le voy a poner Un poquito de decoración Para que sea tan hermoso Como esta Ay Francescoacua Que está acida Bueno del 1 al 10 ¿Cómo fue el desayuno? 8 Sí yo le pongo No la verdad a mi me gustó Bastante Yo le pongo 9 Güey La verdad es que a mi me gustó Bastante Y se me hizo muy rico Fran Ven ¿Cuánto le pones al desayuno? 10 3 3 2 2 No Ponemos tus zapatos ¿Ya nos vamos? Sí Ay que emoción Bueno Ya más o menos Recogimos Todo lo que tenemos que recoger Siempre hay que hacer Varias Chequeos Para que no se nos olvide nada Específicamente a mi Porque tengo muchas cosas Que parecieran Son chiquititas Pero son de mucho valor O de información O que tienen mucho valor Literal Los aparatitos Entonces Hay que checarlo Creo que Julieta Entró al baño Y ya para irnos Ya Vámonos Frenchy Vámonos Vámonos Chilling Relax este bro Ahora si ha llegado el momento De irnos De regresar a casa Les platico Lamentablemente El día de ayer Que es cuando tenemos Más presupuestado El andar un poco más de turistas No alcanzamos Pero también ustedes piensen Que nuestra intención Tampoco era Al 100% Venir a conocer León Porque Ustedes piensen Que yo mínimo Vendría una vez al año A cada ciudad Mínimo voy Una vez al año Porque a fuerzas América Va de visitante Una vez Entonces Para la siguiente Será eso No hay problema Les digo que yo Ya he venido muchas veces Yo si conozco el centro Comí en un lugar Donde era de toros La última vez que vine No me acuerdo Paseo de no sé Pero era como de toros Todo de toreros Y pedos así Ahí en el centro Estaba muy rico Así que bueno Yo si conozco Igual era para que conocieran Pero también Frenchy Tampoco aguanta planes Tan así Esa es la realidad Frenchy no aguanta planes De ir dos horas A caminar al centro Igual alguien que se está Comiendo una nieve Un raspado Pues la verdad Es que no aguanta mucho Prepárense para Tomás Del Camino con Música Porque ya nos vamos Y bueno Tenemos Algún tipo de accidente Quiero pensar Nos mandaron a un carril Estamos ahorita en uno y uno Con conos en medio Y taparon todos Los que van hacia un sentido Entonces creo que Hubo un accidente Súper Debe ser súper Súper fuerte wey Porque si estamos parados Y acá ¿Qué habrá pasado amor? Accidente No sé pero quiero avanzar Porque quiero llegar a comer Miren, miren, miren Miren papás Miren eso wey No mames Alguien despertó Alguien quiere comer Alguien se echó mierda de manejar Llegó la hora Llegó la hora de la comida Hay gente que me dice Que se le antoja siempre Lo que estamos mostrando En los vlogs Y que terminan con hambre Juli se pidió un sushi De surimi ¿No? Es como de surimi O algo así Y le pedimos una rosa Y yo me pedí Ahora sí Un tepanyaki De camarón Muy bien papás Y ha llegado el momento Hoy ya es día lunes ¿Qué es amor? Bueno, creo que es 30 de agosto Y vamos a cerrar el video Y este vlog Con su sección favorita Con la sección financiera En donde les cuento Cuánto me gasté Para poder ir A ver a la América A la ciudad de León Quiero arrancar por algo Que siempre se me olvida decirles Y es que a mí la neta Como no lo pago yo En la mayoría de las ocasiones Debo decir Hay veces que sí Se me va el pedo decírselos Pero siempre me preguntan Güey, te faltaron los boletos Claro 700 pesos En lo que considero yo Es la mejor zona del Estadio de León Sin contar palcos Y ese tipo de cosas 700 pesos Cuesta el boleto A la zona a la que fui Para este partido Después vamos a pasar A cuánto cuesta irte en auto ¿No? De gasolina Fueron alrededor de 600 pesos Me gasté como Tres cuartos De un tanque Más o menos Yendo a velocidad de 120 100 por ahí Vámonos con las casetas Que dan un total de 1106 pesos Redondo ¿Ok? 1106 pesos Por autopista Ida y vuelta De Guadalajara A la ciudad de León Recordemos que es Mucho más cerca Que ir desde Ciudad de México El siguiente gasto Que tuvimos fue el hotel Por supuesto Me quedé en el hotel Stadium Te quiero recomendar Muchísimo el hotel Porque el desayuno Está buenísimo Como lo vieron La habitación está normalita Tampoco te voy a decir Que es la mejor habitación del mundo Pero está bastante bien Bastante completa La noche Por dos adultos Y Francesca De dos años Y una bebé O niña De dos años No sé cómo lo manejan Niño de dos años Me parece Fue de 1,400 pesos Esto nos da un total Si no me equivoco De 3,800 pesos En total En todo el viaje Ya saben que yo no cuento Por supuesto Comidas Yo no cuento Por supuesto Snacks Ni cosas que se comen Antes o después O durante el partido Esto depende de cada persona Gracias a la gente de León Que se acercó a saludarme Porque la verdad es que son Increíblemente buen pedo La ciudad me gusta mucho Espero poder ir con un poquito Más de tiempo después Recuerden que estos viajes No son tan turísticos Estos viajes son de trabajo Literal Voy trabajo y nos regresamos Pero aún así la pasamos Muy muy bien Comimos súper rico Como lo pudimos ver Y fuera de la lluvia Todo estuvo excelente Adiós amor Estoy haciendo la lista Al supermercado Gracias por haberme acompañado En un video más Y no se olviden Que cada video Es un viaje Al pasado gratis Adiós